Estamos muy contentos a nivel club, a nivel comisión directiva. Este es un trabajo que se viene desarrollando desde el año 2013 y vengo justamente a hablar a los medios porque quiero tener un poco de información hacia los socios del club y hacia la opinión pública porque después se generan ciertos antagonismos que no vienen al caso. La verdad que estamos muy contentos porque haber trabajado como se trabajó durante dos años para lograr un subsidio de más de un millón de pesos que venga del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo hacia San Carlos y hacia nuestro club para generar esta obra, nos pone muy, muy contentos. Y tenemos que agradecer, por supuesto, al Intendente Municipal que él, cuando estábamos desarrollando esta actividad, porque cuando uno habla del Ministerio de Gobierno a nivel nacional, lo encaramos primero nosotros y después el Intendente Municipal, Omar Príncipe, en la última etapa, fue la que él, gracias a su gestión viajando a Buenos Aires, pudo lograr el famoso destrabe y lo que se llama para que salga el dinero, que siempre es la parte más difícil. ¿En qué consiste un poco el proyecto que presentó la institución? ¿Qué es lo que van a estar realizando? El proyecto viene a partir de una idea mía, ustedes saben muy bien que yo soy presidente de la Liga Editorial de Tenis Argentino, ser presidente de una liga uno recibe un montón de informaciones que nosotros estábamos en búsqueda a través de la liga de hacer un ámbito para los chicos en la ciudad de Santa Fe. Evidentemente no fue fácil poder llegar a concretarlo, eso todavía está en vía de desarrollo, y bueno, ese mismo formato que obtuvimos lo traje acá al club, y bueno, lo que pasa es que demanda una tarea enorme, porque no es simplemente trazar un, como ustedes ven acá, hay un arquitecto que diseña la cosa, un dibujo, sino que hay que hacer un expediente, un legajo de más de 500 folios, para poder explicar que el club central, nosotros le explicamos a los inspectores generales de la Nación, que el club central, en los últimos dos años y medio, tres que estamos en la gestión nuestra, es la de incorporar cada vez más niños dentro de la institución, más chicos, y en el formato que nuestro intendente está trabajando, que se llama la inclusión de los chicos dentro de las instituciones, hemos logrado que los inspectores aceptaran esto, porque como tenemos relaciones con otras instituciones, llámese CET, llámese la parte de la actividad física, el CEF, el Centro de Educación Física, el movimiento que le estamos prestando a todas las instituciones de nuestro club, a esas entidades, logramos poder llevar a cabo este proyecto. Se trata en principio de un salón de usos múltiples, bueno, obviamente que tiene preparado absolutamente todo como para brindar distintos servicios a la comunidad, y dónde está ubicado, cuál es el objetivo, digamos, de esta obra en sí. Fíjate que tenemos la calle Tomás Lubar, y que sería la parte norte de la salida de atrás, y todo el mundo sabe y se ubica, ahí tuvimos un accidente que se incendió una casona vieja, la verdad que a mí como presidente me afectaba mucho ver ese lugar tan venido a menos, o sea, sin realmente un espacio tan grande y que no haya nada como para poder modificar. Entonces, desde ahí nace de instalar este salón que es necesario, tiene unas dimensiones, como ustedes ven, bastante grandes, casi 9 metros sobre, va hacia el fondo, estaríamos en casi 23, 36 metros de largo, ¿no es cierto? Es una obra interesante, el proyecto, por supuesto, este proyecto de más de un millón de pesos tiene ya presentado el último estudio analítico de la obra, tiene más de 9 meses, nos tocó justo un año de inflación en el medio, pero bueno, la intención es seguir trabajando y hay un compromiso del gobierno realmente de que vamos a seguir mancomunados y trabajando. Entonces, este salón no solamente va a servir para justamente que vengan los chicos a comer algo, acuérdense que tenemos el turismo, una cosa que a la Intendencia le interesa muchísimo, hay un compromiso, tenemos más de 50.000 chicos que vienen a recorrer la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, ahí podemos brindar también el apoyo de tener mayor instalación y tener mayor cantidad de recepción de chicos sobre la parte turística. Después tenemos los famosos torneos grandes, que el grave problema que tenemos en San Carlos son los lugares y los espacios para poder acomodar chicos que puedan tener sus dormitorios. Esto también está destinado a poner en su momento, desarmarlo, porque está articulado y armado para desarmarlo y colocar todas las camas cuchetas y podemos ya tener más de 150 chicos instalados en un solo lugar. Entonces estaríamos ayudando a que nuestras sedes tengan mayor volumen y no tengan que repartirse tanto afuera. Y después, como siempre, cuando uno transita con chicos generas eventos y los eventos son los que traen justamente este formato de tanta actividad. Por eso hemos trabajado mancomunadamente con la municipalidad. Acuérdense que por decreto hemos sacado también el tema del gabinete de adicciones y violencia familiar que se nos han venido a visitar, que realmente eso es una cosa que nos interesa muchísimo para el formato educativo tanto de la familia, con los problemas que tiene hoy, con los chicos, y que sepan realmente que el deporte es lo único que los va a incluir y los va a llevar a hacer perfil de buenas personas. Porque lo que queremos en el club es generar buenas personas, por sobre todas las cosas. Claro.